bueno para comenzar mi presentación voy a compartirles un vídeo introductorio acerca de lo que es inteligencia artificial y luego con el tema central de cómo funciona cómo funciona esta inteligencia artificial este día en un blog me avisan por favor si todos escuchan inteligencia artificial es la simulación de inteligencia humana por parte de las máquinas dicho de otro modo es la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como a un ser humano pero no es un concepto nuevo allá por el siglo 17 descartes ya teorizó sobre la posibilidad de autómatas inteligentes eso sí no sería hasta mediados del siglo 20 cuando el tema empezó a cobrar relevancia por un lado alan turing propuso un test que sigue siendo un reto a día de hoy un sistema será lo suficientemente inteligente si consigue hacerse pasar por un humano ante un juez por otro lado el reconocido informático john mccarthy acuñaría el término inteligencia artificial en la famosa conferencia de dartmouth de 1956 en las siguientes décadas que se han hecho grandes progresos pasando por sistemas expertos como deep blue capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez en el 97 garry kasparov hasta sistemas capaces de aprender por sí solos como alfa zero que en el 2017 se convirtió en rey de este deporte con tan solo cinco horas de entrenamiento autónomo la inteligencia artificial sigue siendo una disciplina en auge y está presente en cada rincón donde haya tecnología en mayor o menor grado desde bots en videojuegos capaces de golpearse contra la misma pared durante horas hasta asistentes virtuales punteros capaces incluso de contarnos chistes ahora bien supongamos que nos dan el hardware adecuado he dicho hardware adecuado en fin supongo que eso nos vale para convertirlo en un sistema de inteligencia artificial ideal tendremos que añadirle algunas capacidades comenzaremos añadiendo módulos de reconocimiento al menos uno visual y otro auditivo añadiremos otro módulo de nlp natural language processing con el objetivo de interactuar correctamente con seres humanos le introduciremos una cantidad ingente de datos en memoria y un sistema de machine learning para obtener patrones y conclusiones propias para ello aplicaremos algunos complejos algoritmos y volá obtendremos el sistema de inteligencia artificial ideal bueno no exactamente según la ciencia ficción nos faltaría que este robot fuera capaz de emular sentimientos y tuviera conciencia propia nos atrevemos con el reto bien entonces aquí va la pregunta espero haya sido de su agrado hayan entendido un poquito la introducción del concepto de inteligencia artificial y ahora la pregunta no cómo funciona cómo funciona en un bot lógico para comenzar hay que diferenciar que hay niveles y también tipos en general de bots no pero la la explicación de hoy día va a consistir específicamente en chat tenemos estos dos tipos un bot con integrador lógico que es lo más parecido a un esclavo por llamarlo de una manera es una secuencia instrucciones donde el robot no te va a juzgar no tiene ese criterio ese pensamiento de poder decidir si algo que tú le dices está bien está mal es simplemente lo va a cumplir y bueno el más con el robot más conocido no que es el otro tipo sofía es un bot con framework y con inteligencia artificial propiamente a un nivel más avanzado donde no necesita que en todo caso de mucha mucho entrenamiento ya que en su etapa inicial sí lo requirió pero digamos que ahorita sofía está a un nivel donde ya toma decisiones y eso es el ya no el futuro sino lo que está pasando hoy en día en el vídeo también se comentó de algoritmos del nlp verdad es muy básico muy necesario en un bot que contenga algoritmos y ahora les voy a comentar de tres tipos también de algoritmos para el caso de del bot lógico mayormente su aprendizaje es por este tipo aprendizaje por refuerzo donde básicamente hace o realiza ejercicios actividades de prueba y error y a través también de un concepto de compensación remuneración y por ejemplo los juegos no los juegos básicos lógicos los bots entrenan de esa manera también no los principales algoritmos que se utilizan para este aprendizaje por refuerzo vendrían a ser bueno como acá se menciona el dynamic programming y el que se trabaja también con con estados reacciones compensación aquí como ven en la imagen falla la primera para este juego de michis en la segunda también pero en la tercera ya está dominando el juego entonces ya supone el robot que va a tener un premio o una compensación el siguiente tipo de aprendizaje es el supervisado en este caso tiene como dice paso uno primero va a identificar los tipos de carros en este ejemplo no para para distribuir los tipos de vehículos tenemos el carro bicicleta y bueno camiones no se define una variable un parámetro como lo quieran llamar recibe un input o sea una entrada con diferentes tipos de vehículos y el bot tiene tendría que ser capaz de agrupar o diferenciar cuál es un carro cuál es una bicicleta y cuál es un camión en este tipo es un poquito más teórico más de conocimientos de estadística de matemáticas porque hay que saber por ejemplo clasificar agrupar tener árboles de decisión y finalmente hay otro tipo que es el aprendizaje no supervisado que esto vendría a ser más o menos lo que es hoy en día sofía no donde ya no necesita como en el supervisado unas instrucciones previas o parámetros previos sino ya con el conocimiento o con el training que va adquiriendo es capaz de reconocer primero hacer como una limpieza o una revisión en las entradas que va obteniendo para que luego digamos a simulación de decisión el robot sea capaz de agregar además del input que tiene algún parámetro adicional algo más descriptivo más detallado como ustedes pueden ver en este ejemplo por ejemplo el carro no tiene tamaño también le aumenta el tamaño cuántas algunas características por ejemplo que son de cuatro ruedas no y así vamos bien y bueno acá también tienen pues estos conceptos de clustering ya un concepto más relacionado a propiamente lo que vendría a ser machine learning ahora yo sé que de repente hay público que también son programadores son desarrolladores entonces siempre en las conversaciones o conversatorios que estamos teniendo preguntan no en estas estos algoritmos vienen solos donde los encuentro bueno normalmente quien quiera digamos comenzar de cero tenemos estas aplicaciones stand alone que son básicamente las librerías software que ofrecen pues tensor flow open ahí pero la tendencia ya más común cada vez es y es lo que yo también trabajo no tanto librerías sueltas por llamarlas de alguna manera sino que ya vienen ligadas a algún producto algún servicio ya conocido no que le llamamos los servicios de cloud computing que son prácticamente los servicios de la nube no que tienen interacción a través de apis muchas herramientas muchos apis o apis de microsoft google que son ahorita la tendencia y bueno si quieren conocer más sobre las plataformas más comunes en este tema de inteligencia artificial les puedo hablar casi siempre en temas de inteligencia artificial se suele hacer ejercicios o ejemplos con estos productos o servicios ¿no? con microsoft azure que tiene estas cuatro categorías visión pitch que vendría a ser conversación lenguaje y el conocimiento o búsqueda y aprendizaje bien interesante hay muchos bots que se están desarrollando con esta solución de azure y bueno google también también es potente es uno de los líderes en temas de inteligencia artificial y básicamente es casi todos sus productos y servicios de la nube están relacionados con tema de cloud AI ¿no? de inteligencia artificial internet de las cosas los apis productos las herramientas ¿no? big data también el tema de almacenamiento en fin y bueno el líder en realidad de todos estos servicios ya cada vez tiene buen tiempo y es porque también es muy potente es Watt ¿no? que mayormente se utiliza en temas de proyectos corporativos ¿sí? bueno un poquito bajando el nivel de los conceptos de lo anterior digámoslo así si quisiéramos saber cómo funciona dentro ¿no? del bot digamos que seguimos este flujo ¿no? un usuario que tiene interacción con el bot se le ocurre enviar un mensaje a través de distintas plataformas de mensajería cada vez ahora todos todos los que tienen mensajería instantánea de hecho tienen bots ¿no? telegram el messenger de facebook whatsapp skype slack también twitter alguna página un website que contenga un bot o algún aplicativo móvil también ¿no? dentro de las líneas punteadas vendría a ser todo el funcionamiento del bot en sí ¿no? para podernos comunicar con un bot ustedes saben que el lenguaje básico o el idioma primario del bot son ceros y unos ¿cómo cómo un bot con este lenguaje se puede comunicar con nosotros? nosotros no hablamos con ceros y uno ¿verdad? tenemos de hecho mucho mucho lenguaje bueno para eso nos ayuda el NLP el Natural Language Process para poder ser ese intermediario entre el humano entre la comunicación del humano y del bot ¿no? todo ese historial que va almacenando esas conversaciones ese aprendizaje tiene que almacenarse en algún lado ¿no? y en este caso vendría a ser en bases de datos tipo Big Data porque la característica de los bots hoy en día es que almacenan el volumen de información es inmenso ¿verdad? son cargas masivas y bueno ahí también hay estrategias ¿no? de almacenamiento y también pues hay bots que no son tan potentes digamos los bots lógicos que necesitan apoyarse de servicios externos los que le podríamos llamar los APIs y de esta manera potenciar potenciar el conocimiento del bot hacerlo más potente en el sentido también de poder por ejemplo extraer data enviarla ya no a una base de datos de repente a otro tipo de almacenamientos ¿no? por ejemplo un data warehouse o algo más grande ¿no? a servidores específicos y así ¿no? y de esta manera es como se va desarrollando o mejorando el cerebro del bot ¿no? aquí es donde con estos con estos puntos con estos elementos es que la inteligencia artificial del bot va mejorando bien muy importante desde un inicio es saber qué quiero hacer con un bot con un robot cuando yo quiero crear uno ¿no? ¿qué es lo que quiero hacer? creo mi pseudocódigo y luego elijo el lenguaje de programación antes este era el flujo normal digamos ¿no? pero ahora los lenguajes de programación se han vuelto de alguna manera más accesibles o mejor dicho el código ya no viene tan difícil de entender de alguna manera sino más bien con estas herramientas para no programadores podemos simular o crear nuestros bots también aquí les presento un flujo muy usado ¿no? o cómo funciona en sí un bot en pseudocódigo el usuario ingresa una frase puede ser un hola un saludo inicial el sistema interno va a analizar esa frase hola es un saludo ¿no? es posible responder sin tener en cuenta el contexto ¿a qué se refiere esto? hay mensajes por defecto ¿no? como un contestador automático que también está implementado en un bot donde no necesitas saber el contexto en sí hola se entiende que es un saludo bueno al menos es lo que nosotros entendemos pero lo entiende así el bot bueno si está definido como que con hola se entiende a un saludo lo va a reconocer entonces va a poder responder ¿no? y la frase tiene que ser coherente no puedes decirle un hola y el bot no te puede responder un quiero un helado porque no es coherente ¿correcto? si no lo entiende si no fuera un hola fuera otra pregunta de repente que no está contenida dentro de esas datos o dentro de esa información que el bot ha estado entrenando de alguna manera va a revisar bueno obviamente va a ser primero la búsqueda ¿no? de frases anteriores que quizás también tengan relación con con ese input con esa pregunta o esa frase va a aplicar los algoritmos que ya les mostré dependiendo de qué tan del nivel de inteligencia artificial del bot va a aplicar un algoritmo que rearme la frase del usuario por ejemplo si ese hola no sé por el apuro lo escribo si fuera un texto bueno hola sin h se entiende bueno nosotros entendemos que un hola sin h es otra cosa no es una ola del mar o algo así pero el bot no lo sabe ¿no? si es que no está entrenado para o no conoce esa palabra pero solamente entiende que ese hola es un saludo con h o sin h con mayúscula o sin minúscula o en inglés o quizás en otro idioma ¿no? o otra manera de decir hola entonces ese algoritmo está preparado para interpretar rearmar ¿no es cierto? esa palabra es posible dice reformular la frase de entrada si pues con toda la información que anteriormente ha ido adquiriendo no encontró ese hola sin h entonces no va a poder reformularlo ¿no? pero si es que está almacenado en alguna parte de su sistema si lo va a poder reconocer entonces va a tener que responder una frase salida pidiendo más información quizás un disculpa no te entendí puedes repetirlo o quizás inducirlo ¿no? bueno no entendí tu palabra por favor dirígete a esta opción A B C o menú o salida o no gracias eso es todo ¿sí? más o menos podríamos si quisiéramos hacer como un prototipo de lo que les acabo de decir un ejemplo enfocado a un curso ¿no? de esto de bots pues yo comienzo así ¿no? un mensaje de bienvenida las opciones que podría marcar el usuario en este caso yo marco clase gratuita porque es una de las opciones y el bot me comienza a hablar ¿no? está preparado tiene un speech que ya el desarrollador lo ha programado entonces mantiene esta interacción ¿no? como pueden ver son preguntas respuestas lógicas tienen sentido por eso es que se está generando un árbol de conversación la característica de los bots es que tienen bastantes recursos o sea no solamente es texto también son imágenes son videos eso también lo vamos a ver ahora y bueno inició con un bloque o con un mensaje de bienvenida luego conversó más digamos que podría ser un contenido informativo y luego una despedida ¿no? al decir gracias se entiende o muchas gracias y carita feliz se entendió que se acabó la conversación por ejemplo ¿sí? y como les decía Plains bueno este esta imagen yo la saqué de un integrador que suelo usar para mis bots el cual es este Chatful también hay otro que también lo recomiendo que es Dialogflow este es un dashboard acá también tengo un dashboard de de Chatful ¿no? entonces para poder hacer el prototipo que les mostré pues yo usé un plugin de texto usé un plugin de imagen y también usé Quick Replies que son como acá dicen ¿no? para recibir data almacenar data entonces no solamente contiene estos tres o estos cuatro que usé pero también puede ser cualquiera de estas ¿no? galería videos en fin cualquier información que uno quiere brindar son los más usados ¿dónde lo veo? acá en mi dashboard yo lo veo aquí en en este menú en Ad Element como pueden ver lo tengo aquí entonces yo por ejemplo ya tengo algo armado para poderles mostrar directo tengo mis opciones ¿no? tengo también mi descuento bueno tengo acá un menú por ejemplo ¿no? y así voy elaborando mis conversaciones y esto es lo que voy brindando las informaciones y todo ¿ok? bien y en sí Rosa ¿cómo es que está funcionando la inteligencia artificial? ¿no? porque hasta ahorita yo voy entendiendo que es una conversación lógica ¿no? una conversación coherente ya sé que el bot tiene algoritmos tiene base de datos hace una búsqueda una revisión pero ¿y cómo funciona en sí en un bot ¿no? en un bot lógico que es lo que ahorita les estoy mostrando si pueden ver en la imagen pues acá yo tengo recursos como palabras claves como parámetros por ejemplo ¿no? acá dice establece una serie de parámetros de inteligencia artificial para tu chat pongamos un ejemplo imagina que definimos la norma si un usuario escribe palabras relacionadas con dirección tales como lugar ubicación el chatbot va a tener que responder por ejemplo un bloque de sede o todo lo que tenga que ver con una entidad sede sede lugar ubicación puede ser distrito ¿no? todo eso porque pues asumirá que esté interesado en visitar un local en esta imagen puede ser que me pregunten y para para el curso ¿no? y en qué parte por ejemplo de la molina o cuál es la dirección entonces yo le puedo escribir un texto de la dirección le puedo mandar un google maps le puedo mandar un link de ubicación y así si yo quiero saber en si por un curso específico info información obviamente lo que les dije con el ejemplo de Lola suele pasar que a veces cuando alguien escribe no escribe la palabra completa entonces el bot tiene que ser capaz ¿no? de poder interpretar ¿qué es info? info es información ¿no? pero información en mayúscula y minúscula bueno a medida que vas entrenando al bot es que se vuelve más intuitivo también ¿no? y lo que también te va a permitir entender del bot es que puede analizar los sentimientos de alguna manera cada vez más si se han dado cuenta me escribimos mucho ya ¿no? ya no hay mucho texto en sí ya más es figuritas imágenes no sé si también en el celular se han dado cuenta que cada vez hay más íconos más imágenes ya no somos tan expresivos en el sentido de que tecleamos mucho sino más bien con una sola imagen una sola imagen puede representar varias cosas ¿no? una imagen vale mil palabras como por ahí dicen y es tal cual ¿no? y esto también podría tratarse de un inicio de análisis de sentimientos ¿no? por ejemplo ¿qué es carita feliz? ¿qué es carita triste? ¿qué es dedo arriba? ¿dedo abajo? ¿cómo demuestras no sé que estás molesto o triste ¿no? con carita con lágrimas todo eso entonces por ejemplo esta herramienta Chatful tiene la particularidad que también puedes interpretarlo así ¿no? como carita triste como carita feliz ¿y dónde está esto? está en este bloque de Zeta Pai si se dan cuenta es como un cerebrito entonces el ejemplo que les mostré lo vemos aquí entonces esos algoritmos en teoría están trabajándose aquí en este bloque en este segmento de Zeta Pai entonces si normalmente la gente escribe registro yo bueno acá lo estoy poniendo como que vaya a este bloque de registro entonces yo voy a este bloque de registro y me va a botar todo el contenido que tengo acá entonces por ejemplo si quiero ver este ejemplo digo registro digamos que estoy hablando ya con mi voz estoy entrando a otro bloque ahora vamos a ver salir y si quiero ir a registro me está escribiendo el contenido que tengo en este bloque correcto me está escribiendo tal cual y me pide bueno más información de lo que ahí lo he configurado correcto y si quiero poner por ejemplo carita triste les dije a ver lo puedo agregar acá como una regla y por ejemplo yo tengo a ver está un poquito teo lento digamos que quiero esto no por ejemplo no estoy feliz a ver probemos acá y me responde que está feliz y bueno así podemos simular los sentimientos del bot otro dato importante también de parte de esta parte de inteligencia artificial y de entrenamiento es de que por ejemplo me ha pasado en mis talleres o cuando he estado preparando estos bots que hay por ejemplo siempre aparecen como que imágenes nuevas en lo que les decía el dedo arriba normalmente o el más antiguo es el dedito arriba de color azul pero ahora último han salido deditos de color blanco amarillo negro verdad yo yo les pregunto yo les pregunto quizás sería lo mismo el dedito azul que el dedito blanco que el dedito negro quizás para algunos sí pero pues para el bot no porque para el bot puede ser el dedito azul una B o una Y por ejemplo entre paréntesis mientras que el dedito blanco puede ser una B entre paréntesis entonces obviamente B con Y no es lo mismo correcto y eso es lo que ve el bot el bot no ve en sí las imágenes lo que él ve siempre es código sí porque ese es su lenguaje primario ver código ¿qué pasa acá? que como yo configuré con el dedito azul me dice pues que acá me ha listado ¿no? unos usuarios o los inputs de los usuarios que no ha podido reconocer en el setup ahí entonces hay muchos que me han escrito con dedito arriba bueno ya no azul sino de este color amarillo entonces hay como 18 que no reconoció luego el hola también que les expliqué desde el inicio con el ejemplo bueno yo no lo configuré para un hola con mayúscula y el resto minúscula sino yo puse pues todo minúscula o todo mayúscula entonces por esa H es que no me reconoció igual el ok ¿no? ok en mayúscula minúscula o en separado X hay miles ¿no? exponenciales de maneras de opciones de casuísticas que nos podemos comunicar y el bot cada vez o sea nunca va a dejar de aprender ¿no? siempre va a haber nuevas maneras de escribir y bueno para eso es que se prepara el bot para eso sirve su inteligencia artificial para estar cada vez más comunicado con la persona ¿no? que se puede entender mejor y así bueno entonces eso es lo que les quería comentar el día de hoy ha sido algo breve pero espero que les haya servido chat full lo recomiendo de verdad para poder entender más el tema de inteligencia artificial aquí para poder Gracias por ver el video.